Esta es una presentación de UCM. En UCM pusimos a tu disposición el servicio de videoconsulta UCM para que puedas tener la orientación de un médico desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. Cuando nos necesites, ahí estaremos. Descarga la app en Google Play o App Store. UCM. Tu médico personal. Cobertura parcial de asistencia médica. Realmente un placer iniciar la vigésima séptima temporada de calidad de vida en el diario El País. En el diario Papel y en todas sus plataformas digitales para miles y miles de seguidores realmente en toda la República. Darle gracias a la acogida que nos ha dado el diario El País, sus autoridades, la receptividad, el creer en este producto que tiene, ustedes saben, como objetivos fundamentales, la transferencia de conocimiento en salud a la comunidad a través de quienes, a través de los profesionales, profesionales de primera plana, profesionales de primer nivel, como el que tenemos en este primer programa de calidad de vida en el país. Hoy vamos a hablar cuando todo el país, obviamente, habla y con razón y se preocupa con razón de la pandemia del coronavirus. Nosotros quisimos, en estas primeras entregas, hablar de temas de enorme importancia, pero atemporales, permanentes. Y vamos a enfocarnos en los ACV, en los accidentes cerebrovasculares, que causan, escuchen bien, más de 2.300 muertes al año de uruguayos. Un tema realmente delicadísimo, una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Y para hablar de los ACV, tenemos al referente en nuestro país, el doctor Roberto Crosa, neurocirujano endovascular y con un currículum vastísimo, podríamos pasarnos horas. Simplemente voy a destacar que es profesor asociado de la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos, y que ha publicado libros en los Estados Unidos, no en el Uruguay, en los Estados Unidos, con colegas americanos. Es hombre de consulta desde Estados Unidos y de distintas partes del mundo. Roberto Crosa, un placer de inaugurar este ciclo de calidad de vida en el país. Gracias. Gracias a ti por la invitación y felicitaciones. Roberto, empezamos por la etapa, empezamos por la primera página, si tú querés. ¿Qué es un ACV? ¿Qué son los accidentes cerebrovasculares? Los ataques cerebrovasculares es cuando se produce la interrupción brusca de las funciones del cerebro, del sistema nervioso central, particularmente el cerebro. Ya pueden ser hemorrágicos o isquémicos. ¿Qué quiere decir hemorrágicos? Es cuando sangra algo adentro del cerebro, adentro de la cabeza. Eso produce un ACV, un ataque cerebrovasculares hemorrágico. Y eso, por supuesto, se manifiesta como la interrupción brusca de algo, que además va asociado, por ejemplo, en el caso de los ACV hemorrágicos con dolor de cabeza, muchas veces. Eso está causado generalmente por trastornos de hipertensión, que terminan rompiendo algunas pequeñas arterias, que eso, a la larga, terminan sangrando, produciendo hematomas cerebrales, y si no, por otras patologías que tienen alguna base congénita, como pueden ser las malformaciones arteriovenosas, que pueden sangrar, y se ve particularmente en pacientes jóvenes. Cuando hablamos de pacientes jóvenes incluimos los niños. O sea que el ACV se ve en niños, particularmente el ACV hemorrágico y el ACV isquémico también. Es increíble esto que estás diciendo, porque lo asociamos a la población adulta. Y estás diciendo que en niños también se dan los ACV. Sí, nosotros en el año 2008 escribimos un libro con la cátedra de neuropediatría del Pereira Rosel, que se escribió en conjunto con varios países del mundo, con varios referentes mundiales, donde quisimos llamar la atención sobre la prevalencia del ACV en los niños, y se vio que era tan frecuente, a veces más, que los tumores cerebrales en niños. Siguiendo, también lo otro que pueden producir hemorragias cerebrales, ACV hemorrágicos, son los aneurismas cerebrales, donde tienen picos, y uno de los picos principales es alrededor de los 40 años. Desterrando otra vez el mito de que los ACV se producen en pacientes ancianos. Exactamente. Entonces, los aneurismas generalmente sangran en picos, puede también producirse en pacientes añosos, en picos entre los 30 y los 50 años. Aneurismas cerebrales, que obviamente estamos hablando de casi todas patologías tratables. Los más comunes, de cualquier manera, Roberto, son los ACV isquémicos. Correctísimo. Son el 80%. El 80%. Son los que realmente causan problemas epidemiológicos desde el punto de vista de la morbilidad, además de la mortalidad. Porque se pierden miles de años de vida saludable, o se pierden miles de años por muerte prematura, que son términos que son difíciles de entender, pero es así, en forma acumulativa, se pierden decenas de miles de años, por ejemplo, vividos con discapacidad, cuando uno suma todos los años que van perdiendo todos los individuos y se empiezan a su matoche. Para hacerlo bien sencillo, y tú lo desarrollás, ¿se bloquean las arterias en el ACV isquémico? En el ACV isquémico hay una, a diferencia del hemorragio, porque cuando se rompe, lo que hay es, hay un coágulo generalmente, un trombo, que se impacta sobre una arteria, y eso determina, hay que imaginarse un árbol, va un coágulo subiendo por la dirección de la sangre, y se bloquea de acuerdo al tamaño del coágulo en el tamaño de la arteria, determinada de acuerdo al tamaño del coágulo, siempre. Entonces, cuando se bloquea esa arteria, lo que hace es comenzar un proceso que se llama isquemia al principio, infarto luego que es muerte cerebral, y eso tiene que ver siempre con el tamaño y la elocuencia de la arteria que se está tapando. Roberto, enumeremos rápidamente los principales factores de riesgo que pueden provocar un ACV. Tú recién, cuando te referías al hemorráfico, hablabas de la hipertensión, de la presión arterial alta, pero hay muchos más factores de riesgo para ambos ACV. Sí, hay que tener en cuenta que los ACV, los hematomas cereales producidos que se relacionan en realidad con la hipertensión, son esos hematomas espontáneos que no tienen que ver con malformaciones ni aneurismas. Ahora, cuando hablamos de malformaciones y aneurismas, y sobre todo de aneurismas, se rompen los aneurismas generalmente por mecanismos inflamatorios que no están muy bien estudiados. Una de las causas principales de las rupturas que sí se relacionan es el hábito tabáquico, o sea, es el fumar. Tabaquismo. Tabaquismo. ¿Cuáles otros factores de riesgo? Bueno, si tomamos los ACV isquémicos, que son el 80%, coinciden mucho con los factores cardiovasculares que ya se conocen. Cardiovasculares. Todo lo que sea, dislipemia, obesidad, arritmias cardíacas, por supuesto, lo que hablábamos del tabaquismo. ¿Diabetes? Diabetes también. O sea, todos esos factores de riesgo que ya la población conoce, también son factores predisponentes a ACV isquémicos. O sea, que cuando se ocluye la arteria por un coágulo, una placa de grasa, etcétera, etcétera. Síntomas. Y antes te pregunto, ¿una persona puede hacer un ACV y no darse cuenta? Sí. Sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pasa habitualmente y eso tiene mucho que ver con el nivel de educación de la población. O sea, si pasa como pasa en Uruguay, que es una de las grandes falencias que tenemos, que no hay campañas de educación, el primer tema de la ACV es la educación. Si no nos educan en los síntomas, el sistema nervioso central es muy complejo. Entonces, cuando vaya el sistema nervioso central, no solamente tiene que estar informada la persona que puede llegar a padecerlo, sino su entorno. Entonces, si nosotros no manejamos los síntomas, no vamos a nunca despertar la alarma para que el paciente llegue a tiempo a ser tratado. O sea, sí, además de eso, una de las cosas que puede perder el paciente, y ahora lo voy a enumerar, es, por ejemplo, la capacidad de hablar, la capacidad de entender. O sea, puede estar perdido. Una persona, inclusive, puede entrar en coma, puede caerse al piso y estar solo. O sea, con una ACV. O sea, puede no darse cuenta, en definitiva. Y cuanto peor sea el nivel de educación con respecto a este tema, que es un tema muy importante y que produce millones de muertes por año en el mundo, las consecuencias son peores. Eso está demostradísimo. Pasemos a los síntomas. Generalmente tenemos que ver los síntomas que más se ven. Porque si bien es muy complejo el sistema nervioso central, hay que tratar de hacerlo más sencillo. El ACV, estamos hablando de ACV cuando se pierde en forma brusca la motilidad de una parte del cuerpo o cuando se pierde la visión de un ojo, generalmente, o cuando una persona empieza a hablar mal o empieza a no entender o empieza a caminar mal, como si estuviera borracho. Esas son cosas que generalmente se ven y deberían despertar esa sospecha, aumentar la sospecha de que el paciente esté pasando un ACV. Pasó hace muy poco públicamente en un canal de televisión que lo vimos todos con un ex ministro de transporte. Hice un ACV en la junta departamental que fue de ese tipo que estoy hablando que empezó a hablar mal y se dio cuenta y eso fue un ACV. Por suerte, fue un ACV menor. Sí, Roberto, ¿cuántas muertes se producen por ACV aproximadamente al año en nuestro país? La mortalidad de ACV en Uruguay varía, obviamente, y va de 2.300 y pico de muertes que son las últimas cifras que maneja el ministerio, al menos públicamente, desde el año 2019 hacia atrás ha variado entre 2.200, 2.300, 2.600. ¿Hemos llegado a tener 2.600 muertes? Sí, en el año 2016, si mal no recuerdo, se tuvieron cerca de 2.600 muertes, lo que eso significó un poco más de 7 personas por día que fallecían por ACV. ¿Qué ha hecho el país? Dijiste recién que un factor central es la educación, campañas de sensibilización a la opinión pública. No las hay, pero no las hay desde hace tantísimos años. Pregunto, ¿qué más? ¿Qué más? Protocolos, te pregunto. Hubo un protocolo el año pasado en el Ministerio de Salud Pública, pero eso quedó en la nada. Tú lo integrabas incluso. Sí, primero, no puede haber un protocolo de ACV sin información a la población, porque fallaría. Yo puedo tener el mejor de los protocolos, pero si la persona, como te explicaba al principio, no activa esa urgencia, o sea, no avisa de que está sufriendo un familiar o él mismo un posible ACV, nunca va a dar lugar para que ese protocolo funcione. O sea, lo primero que se debería hacer es un shock informativo para que la población conociera los síntomas y conociera que son tratables. El gran problema que tiene el ACV isquémico, sobre todo, que es cuando se ocluye una arteria, es que los tratamientos que cuentan con el mayor nivel de evidencia posible en la medicina, o sea, uno A, ya sea mediante tratamientos medicamentosos que se inyectan por vía intravenosa o por tratamientos endovasculares que son los casos más graves y más mortales, que es a lo que yo particularmente me dedico, son tiempos dependientes, o sea, tiene una ventana terapéutica, una ventana de tratamiento fuera de las 4 horas y media, no se debería hacer tratamiento con ese medicamento que es muy efectivo cuando se hace antes y cuando se hace bien con una buena indicación. Lo mismo pasa con el tratamiento endovascular. Cuando se hace luego de las 6 horas y parece mucho o 6 horas pero 6 horas pasan volando desde que 6 horas de que empiezan los síntomas en la casa hasta que llega a un centro de referencia es muy poco, muy poco. Pero ¿qué pasa? Ahí lo que hay que hacer es utilizar los recursos que ya existen, las habilidades que ya fueron creadas en todos estos años en las diferentes especialidades en neurología, neurocirugía, neurocirugía endovascular, manejo de CTI, etcétera, juntar todo ese conocimiento y crear centros de referencia. O sea, hacer lo que yo le llamo una medicina centrípeta, o sea, llevar el paciente hacia los centros de referencia y no crear centros de referencia que no lo son por todos los lugares de Uruguay. Porque eso, si bien suena a veces mejor a la opinión pública, en realidad, luego cuando uno lo lleva a la práctica, esto también te ha demostrado, es más caro y es un poquito mentiroso, por decirlo de alguna forma, porque es difícil llevar recursos humanos formados a todas las partes del país. Es mucho mejor transportar la persona rápidamente hacia los centros de referencia que es donde acumulan la mayor experiencia. Pero Uruguay no tiene ningún centro de referencia. Determinado como centro de referencia puntualmente a nivel nacional y por el Ministerio de Salud Pública, no. Y tú y otros colegas seguramente han insistido, pero sería clave, estoy pensando pero quiero que tú me lo ratifiques, un centro de referencia en Montevideo y tres o cuatro centros satélites en el interior del país. Sí, eso hay que verlo muy bien porque hay que tener muy en claro también el tema del transporte de estos pacientes. O sea, lo ideal es hacer hincapié en cosas que a veces uno no piensa cuando piensan estas cosas. Uno piensa que llegue a que se haga tal técnica compleja. Antes de eso está el shock informativo y sobre todo ver cómo está hecho el transporte en Uruguay, estudiar muy bien las fallas, las características que tiene para ver cómo se puede llevar a esos pacientes en tiempo récord hacia los centros de referencia. Hay que ver también los recursos humanos y todo lo demás. Nosotros entregamos y voy hacia la pregunta que me hacías, entregamos un proyecto, es un protocolo, se llamó Protocolo Nacional de ACV en el año 2020, el año pasado, nosotros habíamos creado una comisión asesora que fue determinada por el actual ministro y éramos 12 expertos en el tema y actuábamos como una comisión asesora directamente. Estregamos ese documento con senadores y diputados inclusive en el aula magna del Ministerio de Salud Pública y bueno, ese proyecto al final no se llevó a cabo. Claro, y llegó el coronavirus también. El coronavirus se acabó. Pero ya estaba el coronavirus. En ese momento, sí. Roberto, podríamos seguir hablando horas, obviamente, pero has dejado planteado temas muy preocupantes. no hay protocolo, no hay programas de referencia, hablaste de ACV en niños, tanto isquémicos como hemorrágicos. te quiero decir como referente que lo sos y también le estoy hablando a las autoridades públicas, al Ministerio de Salud, obviamente, de que calidad está, de vida está y el país están abiertos para hacer todas las campañas que sean necesarias y todas las entrevistas que lleven a bajar esta altísima tasa de mortalidad y eso que no hemos hablado, Roberto, porque se nos termina el tiempo de las discapacidades que es otro temazo también. ¿No? Por supuesto. Igual, yo quería agregarte otra cosa más. Uruguay en el año 2015 fue referencia a nivel internacional porque fuimos los primeros en empezar a hacer las trombectomías mecánicas que es el tratamiento endovascular en estas cosas. Son a los pacientes más graves. Son los pacientes que si no se tratan van a ir a un CTI. ¿Tú llevas 150? Alrededor de 150 casos y somos un centro de referencia. De hecho, la vinculación con los registros internacionales más potentes del mundo de Uruguay son particularmente por eso porque empezamos siendo, es más, empezamos antes que muchos estados en Estados Unidos a hacer eso con ese nivel de evidencia. No es que empezamos a probar. Empezamos con ese nivel de evidencia porque la American Heart Association ya había alargado las guías en el año 2015 y en el 2015 empezamos en Uruguay. Fuimos pioneros en ese tema. En Sudamérica ni que hablar que fuimos pioneros. tú, tu equipo en una institución privada, una institución de salud. Esto es bueno precisarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien concretamente. Exactamente. Pero el problema... ¿No se extendió no, de hecho, los tratamientos endovasculares no están todavía dentro del paquete obligatorio de la canasta básica obligatoria del Ministerio de Salud Pública, lo que es llamativo porque es una de las patologías que mata a más personas en nuestro país. Ahora, obviamente, está el COVID y, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero normalmente es una de las patologías que mata a más personas. es la segunda causa de muerte en hombres, primera causa de muerte en mujeres hasta el 2019 y es raro que cuando tenemos un solo tipo de estrategia terapéutica, esa estrategia terapéutica no está dentro de las obligaciones que establece el Ministerio de Salud Pública, tanto para pacientes con ACD hemorragico como ACD isquémico. Doctor Roberto Crosa, lo dije, podríamos seguir un rato largo hablando de este tema tan importante como son los ACB. Un millón de gracias por haber inaugurado este ciclo del país y calidad de vida. Muchas gracias, buena suerte y, bueno, un orgullo para mí. Y nosotros nos despedimos de todos ustedes en todo el país hasta la próxima semana. Esta fue una presentación de UCM. En UCM pusimos a tu disposición el servicio de videoconsulta UCM para que puedas tener la orientación de un médico desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. Cuando nos necesites, ahí estaremos. Descarga la app en Google Play o App Store. UCM, tu médico personal. Cobertura parcial de asistencia médica. Cobertura parcial de asistencia médica.